En este momento el técnico está comprobando el sistema de vacío. Estamos vaciando toda la parte de compresor, evaporador y toda la cañería. Menos condensador y tanque recibidor, que es donde se encuentra atrapado el refrigerante que poseía el sistema. Le hemos cambiado el aceite, acá en el visor de líquido, de líquido de aceite, ¿no? Estamos mostrando que está entre el mínimo y el máximo. Estaba prácticamente sin aceite esta unidad. En este momento le estamos haciendo vacío para hacerle la carga fresca al refrigerante más lo que embotellamos en los tanques recibidores. Tente que un ratito vamos a poner todo el sistema en marcha. Vamos inyectando. Vamos inyectando. Ahora vamos a buscarle el retorno al compresor en línea de succión. Ya está viniendo fresco, pero probablemente falta. Hay que ir cargando suavemente para que los floppers no se vean perjudicados. Hay que ir cargando suavemente para que los floppers no se vean perros, pero 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 no se vean perros. Hay que ir cargando suavemente. Hay que ir cargando suavemente para que los floppers no se vean perros, pero no se vean perros. Hay que ir cargando suavemente para que los floppers no se vean perros. Los floppers no se vean perros. Los floppers no se vean perros. Los floppers no se vean perros, pero no se vean perros. Son traccionados por la misma correa del motor tractor. Es un motor gasoleta. El frío está agregando todo como por el lecho. saliendo por unos orificios para poder enfriar la mercadería que está en la mitad de la tres cuarta parte que está al final del furgón, es un furgón largo de mercaderías, frutas, legumbres, depende la mercadería y la temperatura que se regula. Gracias por ver el video.